Saludos hermanos de la guardia nocturna, el día de mañana nos va a estar visitando un suscriptor del canal y amigo mío personal Que justamente viene a ver la colección, ya habíamos pactado el que viniera a conocerla Pero se me ocurrió, ¿por qué no grabar un video de cómo es que vea la colección? ¿Qué es lo que opina? Porque sin algo estoy seguro es que empatamos más o menos en gustos Ya que justamente también les gusta coleccionar McFarren, me comenta que les gustan las figuras de terror Así que hermanos, será un video bastante interesante, espero que no me quede tan largo Pero bueno, vamos a esperar a que sea el día de mañana para vernos con mi estimadísimo Beto Y bueno hermanos, me acaba de llegar el mensaje de que ya llegó mi estimadísimo Beto, el suscriptor de este canal Así que ahorita vamos a ir a abrirle Vamos a abrir acá y no te vayas a salir gato del demonio Abramos y listo ¿Qué onda mi estimado? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, al mero millón, que veo que traes piezas muy interesantes ¿Qué traes ahí? Por favor muéstranos Joker Dragon El Joker Ah hermano, muchas gracias, muchas gracias Vean nomás que cosas Como ustedes sabrán, a mí me encantó la película de The Batman Mi estimado Beto, nos acaba de traer esta increíble cosa No lo vamos a abrir hermanos, por ende no va a tener unboxing Porque lo quiero conservar aquí selladito Pero mi estimado, por favor, pasa Y bueno hermanos, ya estamos aquí adentro Ahorita lo que vamos a hacer es ir al cuarto Y mi estimadísimo Beto va a comenzar a ver la colección Cabe aclarar, todavía no sale el video del room tour Por ende, él todavía no ha visto la vitrina ya armada Va a ser una sorpresa bastante chida Porque sé que tanto a mí como a él nos encanta Batman ¿Qué te gusta coleccionar? Este McFarlane McFarlane es lo que ahorita he coleccionado Y aproximadamente me gustaría Legends O algunas piezas de NECA ¿Qué de NECA? ¿De terror? De terror y... Sí, solo de terror Uno que otro Por eso es que nos caímos tan bien Le gusta coleccionar más o menos lo que a mí me gusta coleccionar Que son McFarlane toys Como sabrán, nos encanta Batman Y aparte los de terror Así que hermanos, ahorita vamos a subir al cuarto Grabo un poquito, hagan lo que quieran Le hicieron lo mismo Y bueno hermanos, ya estamos en el segundo piso Ahorita ya vamos a entrar Para que mi estimadísimo Beto vea las cosas Por favor, adelante, adelante, adelante De cámara se ve distinto Siento que en persona queda aún mucho mejor Yo sé que como te digo Yo sé que a ti te encanta Batman ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Está muy bien Muy bien Muy bien Sí, muy bien, sí Estos son los caballos oscuros Los que te recomiendo comprar Son bastante chidos Valen totalmente la pena todos Hermanos, por favor Si no los han comprado Adquiérannos, están brutales Dime ¿Cuál figura quieres sacar? ¿Cuál quieres ver? Este es un espacio para coleccionistas No hay que ser de estos que dicen No toques mismo Los hermanos son para tocarse Son para admirarse ¿Cuál quieres? Dime, ¿cuál te interesa? Yo creo que el Dark Father Lo único malo de este Dark Father Es la, bueno, siente Es la, las cubas estas que tiene Para mudarlas está extremadamente difícil Y la cabeza se le cae un poquito Pero así siento si es una figura que está No sé, está chida Y para esas necesitamos cuatro figuras Es una Bab Sí, como les comento Que es el King Robin La Wonder Woman Metal El Superman Metal Y el Batman Metal Conseguí la Wonder Woman Extremadamente cara La agarré en mil baros Porque, pues ya quería tenerla Pero sobre todo el que salió más caro Fue este King Robin Que no sé si sepas que también es un Batman ¿Sí? Es un Batman que también está muy chido El esculpido de ese me parece brutal ¿Qué opinas del Batman que ríe? No, pues es una pieza muy... ¿Ya la tienes o todo? Ya, ya tengo Compré el paquete donde salen los... 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 Sí, sí, eso nada Paquete que por cierto está muy chido Me preguntaste por el Batman del Arkham Knight Que es este Este no sé si has checado el video Lo tenemos en video Pero es el video de comprando por Facebook Este es de los peores videos que tengo Está muy mal grabado Muy mal editado Pero chécalo Ahí fue donde lo conseguí Fueron 700 pesos con un señor en Facebook Te digo que... Tuve una suerte para conseguirlo Conseguirlo, sí Porque está ya muy, muy limitado Y muy cotizado Todo el mundo lo quiere Bueno Yo con otras personas que también compro Dicen que también lo quieren Pero... Está chido, está chido Me tengo dos versiones de ese Del Batman de Arkham Knight Y ahora si gustas pasar por acá Son diferentes Sí, ese es el de... El de Collectibles Yo de manera personal Seré muy sincero A mí me gustó mucho más este Sí, me encanta El detallado y el escorpido Que le da Collectibles A sus figuras Pero sobre todo Lo conseguí en 100 pesos Lo conseguí en 100 pesos Sí, sí Y el Black Mask El Black Mask Que lo tenemos de este lado Que también está muy chido Si te digo que ese es mi favorito Si me dijeras Tú haces Incendia ¿Con cuál figura te sales? Me saldría con esa Es mi figura favorita De toda la colección Es esa ¿Es Batman y es McFarman? Este Batman Es de DC Direct Este es de DC Direct El esculpido del rostro Es muy bueno Y lo agarré en 1100 barros Si estaba algo elevado Poso Para la figura que es La verdad Sabemos que Esta gama de figuras No deberían de costar Más de 1000 De hecho De salida están en ¿Qué? ¿20 dólares? Lo agarré Creo que es el Mercado Libre Y ese lo conseguí A la par que conseguí El Batman De Robert Pattinson O sea Fui de cacería Por esa figura Y de regreso Ya habría llegado Este Batman Que sí Está muy chido Me hubiera costado Que tuviera más detallitos En el traje De Battle Damage Pero si La cara está buenísima Está muy muy buena Sí Este es el que Algún día si sale Te aviso Te aviso Si algún día sale Y este es el Superman Que viene De este lado Y lo puse peleando Justamente contra Homelander No sé si viste La serie Nunca había visto Pero sí Vela Te va a encantar Como fanático De los premios Y sobre todo De DC Porque sabemos Que si es Marvel No se atreve a tanto Pero en DC Te va a encantar Toda la parodia Que es en la Liga de la Justicia Y todo este rollo Y justamente Con este 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 Homelander Peleando contra Superman Y con sus rayos láser Y de este lado Tenemos a Por ejemplo Al Steppenwolf Al Joker Titan Y al Darkseid Que son figuras Que sí Están muy chidas Es lo que di también Por Mercado Libre El Joker Titan Viste que lo conseguimos Allá Aquí en Plaza Que ahorita vamos A ir para allá hermanos Darkseid Lo conseguí ¿Dónde conseguimos Al Darkseid? En una convención ¿No? Sí Te digo Lo conseguimos En una convención Y siento que para el precio Que fueron 1100 Estuvo bastante chido Porque Esa es la versión Gold level Que son figuras No sé si exclusivas De Target O cosas más difíciles de conseguir O lo que sea Porque la versión Porque la versión Que no trae la armadura Está como en 1300 Y a mí me parece Muy brata ¿Eso es una armadura? Armadura Sí Es que hay dos versiones La que tiene El pechito La pechera Y la que no tiene La pechera Que es en su versión De Uxas Que es cuando apenas Llega al planeta A darse en la Mouser Con Zeus Con los Atlantianos Sí, güey Esa ñoño ¿Qué tiene? No, está bien Snyder Cut Yo no estoy juzgando Lo único que no me gustó Es que sí está Igual que como todas Las Megafips Está difícil de mover El agua caliente No le hace ningún daño A las figuras Y en caso de que las quieran mover Moldea muy bien el plástico No se despinta No les pasa nada Yo lo he probado Y hasta ahorita Las figuras siguen vivas Pero no, sí Como figura Vale la pena Yo lo quería conseguir Desde que conseguía Al Dark Father Y cuando vi que estaba Estaba más grande Que el Dark Father Dije Padre Sí Cócate los ojos Sí No se ve Y el yo Que no se está quebrado Fíjate que por curioso Por curioso Se me quebró Haz de cuenta que Este sí lo tienes ¿No? Sí, sí Sí, está chido Está chido Qué anecdotal El esculpido de este Es otra cosa Bueno, la columna vertebral Todos los detalles de sangre Sabemos que McFarlane Casi no le pone detalles De pinturas A sus figuras Para ahorrar costos Pero cuando lo hace Ya amanecí Y ya estaba en el suelo Y por allá Por allá Y luego No, no, no Después se puede mover ¿Y si se puede mover Toda la articulación o no? Sí Sí Al avión no le pongo Pero no No quiero que este esté Porque yo vi un video De NBR Films Que se le había roto La articulación Y vi muchos comentarios De por qué no se te rompe Por qué no se te rompe Y dije Debe tener mucha suerte Y cuando estaba haciendo La mudanza Dije Que tiene esta figura Que tronó Fue cuando la empecé A poner a prueba Que tronó Porque en el unboxing No se había roto O sea, estaba Estaba como si nada Pero sí estuvo muy raro Comenta a mi hermano Que si no les molesta Que combine universos Aquí por ejemplo Ven, ven, ven Por favor Aquí tengo al ¿Cómo se llama? Al Arkham Knight Al Black Noir Al Deathstroke Que está muy chido Y al Black Mask Lo que pasa Es que pues No tengo más Donde poner Al Black Noir Te digo que Ve la serie de The Voice Sí ¿Este sí lo tienes? Ese también Ese sí Y este es el que te quería mostrar Te digo que Deathstroke Es mi villano favorito De los juegos de Batman Y en general Del universo de Batman Está muy perro Por este es el que quiero Comprar el paquete De Marco Libre De Marco Libre 4 No sé Sí, sí Por el Son los mismos que vienen O sea, San Juan Estos los sacaron Del paquete Yo creo que sí No manches Me hubieran venido Con el paquete Y estos Los conseguí Los dos por 200 barros Los dos Los dos O sea, los dos 100 y 100 Sí, ya sé Te digo que Estuvo bien curioso Si es que me estás viendo Perdóname Pero pues Ese es el arte Del saber Porque la persona Que me los vendió No sabía tanto De figuras Y dijo No, pues En cuanto al Deathstroke No, pues En 100 sillos En cuanto al Black Max No, pues En 100 sillos Y dije Ah, bueno En ese momento Yo no sabía Ni yo cuánto valía No, todavía 500 Pero los dos No pasa nada Sí, qué bueno Sí, qué bueno Que él me dijo primero Por eso ya pregunto ¿Cuánto pides? Sí, sí, sí A ver si sabe No es estafa Es el arte del saber Si es que sabes Aplicas el conocimiento Si no sabes Pues no lo sabes Y ya Qué detalle Sería que sí En las destas del dente Se le cayó La línea de fuego Sí, yo lo agarré El Batman que ríe El que viene con La bab del Batimóvil Ajá Y se la cambió por ese Se la cambió por ese Estuvo bastante cardíaco Porque no lo quería dejar ir Sí, sí, sí Pero dije Bueno, para qué tener Tres Batman que ríe Porque ya tendría tres El de las alas Este güey Y otro repetido Además Pero sí, está chido Está muy chido Ya sé Que hay Pennywise Muy buen esculpido este güey ¡Levántalo! No, el Pennywise Ah, perdón Está muy chido Sí, se ve que son iguales Sí, está No, no son iguales Son diferentes No, ustedes Ah, sí, ya vieron Ya vieron Sí, saben que son iguales Ustedes Sí, está caro Está muy perro Y me lo entregó Con caja, accesorios O sea, incluso He visto que encontrarlo Con caja Y viene Está caro No difícil No es imposible Sí se encuentra todavía Pero sí le elevan Al buen precio Porque no es una figura Que tiene como se entiende Y el Man Bat Del videojuego Del Arkham Knight Está aún muy perro Esta figura Ese la compré En Facebook Métete a Facebook No sé si compres ahí o no Sí, estoy en Facebook En grupos Y todo Pero subo Lo último Esa tiene muchos accesorios Como dices Y es muy fácil encontrarla Bootlet Esa La garra es muy fácil Pirata De hecho De Bootlet Yo no tengo más Que este Leatherface Que me lo vendieron En Discovery Y ahí en Plaza Mayor En 1150 Me dan el original El 900 Si me explico La gente que me dio Tengo una Para Si quieres Tengo la página Tony Games Tiene muy buenas figuras Desde la Ciudad de México Y es en envíos Y todo ese rollo Y es confiable Ya le he pedido Que Bueno Fue este Y el de Halloween Kills Que yo he usado En primer lugar La Annabelle Está chida Está chida La monja Si da miedo Si no se la compren Se mueve esa madre Y estas son Como escala 8 pulgadas Estas son 7 Igual que los McFarlane Pero estas ya son 8 Es una pulgada Más grande Tal vez no se note Así De los acequitos ¿Cómo se dice güey? Yo también Quiero decir Que bueno Sabe que Deja que se reformule El solo Así Cuando se está contando Historias familiares Nosotros lo dejamos Disna Ok Deja que se piense Un poquito ¿Cuál que tiempo Llevas coleccionando ya? Pues Aproximadamente Como Un año No Yo creo que ya van dos No No manches En el 2020 Cuando empecé La primera figura Que fue el Freddy De acá Después de eso Como que me pausé Unos 6 7 meses Bueno Entonces no empezaste A coleccionar En el 2020 Un año y medio Ni tú ni yo Más o menos Sí Más o menos Un año y medio Sí Aproximadamente Un año y medio Desde Y yo no colecciono Porque le sepa Las marcas Ni nada Si no es porque Le gusta El mono Sí se nota Combina los universos Me gusta el mono Me gusta la película Lo guía En la historia Y lo compro Así es de Sí Es la manera más sana Porque no sé Si has visto Que los coleccionistas Son medio Especialones ¿Ven cómo combina Aldemogorgon Con Game of Thrones? Lo Batman ¿No les da ansiedad? No güey Es que la de arriba Es la colección variada Como no tengo tantos De esas figuras Pues la pongo Junta No tengo tantos Marvel Legends Como para que tengan Una sola vitrina Bueno cada quien Irán alcanza Y Sabes que tienes A dos altos aquí ¿No? Después de que dijiste Que no es chido Ven a Affleck Vamos a ir mejor güey Este es el de Dark Knight Stark Knight Returns Inspirado Inspirado Este Batfleck En esta versión De Batman Como podemos ver El símbolo Lo dice todo Como podemos ver Es un Batman increíble Y como podemos ver Este Batman Es el mejor Díganme en los comentarios Apoyenme Por favor Por el amor Ey si Díganme en los comentarios Para ustedes Quien es el mejor Batman Entra también Adam West El día Ya está Todos los Batman Todos los Batman Cinematográficos Para ustedes Quien es el mejor George Clooney Este Este es el Batman Ninja También este Figuarts Está muy chido Tiene muy buenos Accesorios Muy buenos acabados Muy buena Bueno pintura No tanto Porque al ser una versión Que está basada En una caricatura Que es la película animada No tiene tantos detalles Pero está chido Los McFarlane A comparación De los Figuarts Y los Muffex Si se quedan Un poquito abajo Pero me gustan Los McFarlane Por la escala Que estén grandes Para mí me encanta Para ese momento Porque estás bien Que estén grandes Te encanta Que se te Yo lo volteé a verlo Porque te dije Sí Porque siempre soy Alguna Porque estás bien Bien tonto Para ser monetizable Morder Machine Me comentas Que es uno de los que te gustó Yo busco en el Mercado Libre Yo lo encontré En 500 barros No está tan difícil De conseguir Viene por un nombre De color Es un violín Sí En de noche Este brilla Como no tienes una idea Se ve muy perro Por el naranja No es como que sea Forescente de fábrica Pero sí brilla chido No Este sí está El Morder Machine La máquina asesina El Batman Cyborg Como le gusten llamarle No, si es uno para Ponerme en el Red Dead El Red Dead Para pararlo Sí Se me partió A mí la figura Lo tuve que reparar Afortunadamente No pude la articulación Pero sí la tuve que reparar Disponible ya la reseña Tanto en YouTube Como en TikTok Debo hacer repitarlo La reseña en YouTube Está muy fea Antes no hacía Más reseñas tan chidas Pero ahorita Estamos con unos Apocalipsis Muy buenos videos Me comentas Que el Jepal Ahorita está Está muy caro Sí está De 2.500 A 3.500 No Es fácil ¿Dónde? En el Cabalibre Y pues en Facebook Ya no pude decir Que eso ya no es Sí Yo lo agarré En 900 barros En 900 barros En una plaza Que está allá Por Paseos del Moral Hay una placita Que tiene Unas figuras Muy perras Que están muy chidas Y ahí lo agarré Era la única Que quedaba Y está chido Ya ayer recién En TikTok Está No se queda Todavía no está Ni logra yo Pero sí está Está perro Están chidos Y por las alas Queda muy bien Quiero ponerlo en un espacio Que esté blanco Porque no lo sé Tanto abajo Pero ahí va el escudo De Capitán América El de Marlo Díaz Ah perro Consíguete tus manos A mí no me gustan Los depredores Como flagiados Pero este sí Está muy chido Te digo que este fue El predalien Que conseguía 400 pesos Cuando está En aproximadamente En 5 mil pesos El vuelo No, 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 no Me tardé Mucho Me estafaron una vez Para conseguir Ese predalien Díganme en los comentarios Si quieren la historia De cómo me estafaron Con esa figura Y arriba Aquí En la parte de arriba Iban a ir Los de terror Perdón Al ser estas figuras Este depredor Está muy grande Y ya no entraba Así que los tuve que mover Pero sí Me gustó mucho Cómo quedó la vitrina Pero sí En general Esta es mi habitación Es un cuarto Para niños grandes Como me gusta decir Le he estimado Este No te ríes Perdón Perdón Es que suena chistoso No, güey No, es que perdón Es chico Es chistoso, güey Es que no lo voy a ir No, no, no Y bueno hermanos Ahorita ya nos vamos A ir de cacería Allá en Plaza Mayor Estará bastante chido Vamos a ver Qué figuras nos llevamos Si es que él se lleva algo Y como recordatorio Él fue el que me regaló Esta increíble pieza Que está brutal Y como agradecimiento Por haber venido Aquí a la Sinovucueva Como se les guste llamarle Yo le tengo Estas dos películas Que sé que son De su Batman favorito Que No, no O sea, no O sea, son sus favoritos No significa que sean Las mejores No, no, no Son las peores Para ti No, no Estás muy Ben Affleck Pero sí Sé que él las apreciará Mucho mejor Están Son unas películas brutales Reconozco que como películas Son muy buenas Bueno, hermanos Ahora sí Sin más que decir Espero que les haya gustado el video Denle like Comenten Compartan Nos vemos en el próximo video En la cacería Y próximamente estaremos Tanto en Aldacia Como visitando su colección Sin más que decir, hermanos Bye No 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 No